Hey que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video en The Sun City Lifestyle, mi nombre es Francisco Tapia y en esta ocasión vamos a estar hablando acerca de peinados específicamente vamos a estar hablando acerca de como con el mismo corte de cabello obtengo distintos peinados obviamente no son peinados completamente distintos, no es como que voy a estar pelón de los lados y de la nada de un peinado a otro voy a traer una melena hermosa, larga, nada simplemente son como que diferentes variaciones del mismo peinado o del mismo corte solamente usando diferentes herramientas y un poquito de ayuda de la secadora y de otros productos ahora contestando a una de las preguntas que más me hacen en el canal que es ¿Cómo me corto mi cabello yo? casi siempre vemos un taper que va desde la 0 hasta la 1.5 en los lados en la parte superior del cabello o de los lados se pueden dar cuenta de que mi barbero usa solamente un poquito de tijera para recortar el cabello o en sí mi barbero hace lo que se le llama como tipo blending que hace que no se vea tan dracico el cambio de esta parte de mi cabello que está muy larga con la parte que va un poquito más corte en los lados en cuanto a mi cabello en la parte de arriba vemos que pues está como largo entonces mi barbero más que nada solamente le da un poquito de forma y lo de grafila cada vez que voy pero sin más preámbulo ahora sí vamos a empezar a hablar acerca del primer peinado para el primer peinado voy a empezar con el cabello húmedo cuando salgo de bañarme me aseguro de que con movimientos tranquis ya saben no movimientos muy bruscos me seco el cabello hasta que siento que queda medio húmedo no muy seco, no muy mojado, simplemente húmedo ya que considero que mi cabello está húmedo paso a aplicar el primer producto que en este caso es un spray no les voy a decir el nombre porque aún sigo trabajando en él pero lo que hace es dar volumen, textura y fijación a mi cabello previo al producto final aunque parezca un paso innecesario esto me ayuda muchísimo con la fijación y siempre les recomiendo usar uno a las personas que me preguntan o que me dicen de que oye me quiero peinar para atrás pero he estado batallando con mi cabello se me parte a la mitad como un libro entonces ¿cómo puedo solucionar esto? la verdad es que la mayoría de esas cosas pasa porque no tienes suficiente fijación en el cabello entonces pues un poquito más de ayuda a tu cabello no le caería mal y a lo mejor puedes prevenir este problema después de que rocío el producto me aseguro que con un peine o cepillo se distribuya bien por el cabello y cuando considero que ya está distribuido empiezo a darle forma al cabello con ayuda de la secadora en el ajuste y velocidad media una vez que mi cabello está bien seco cambio de ajuste en la secadora y lo rocío a toda velocidad con el ajuste de temperatura frío por unos 20 segundos para que se cierre el folículo y el estilo se selle ahora es tiempo de aplicar el producto empezamos aplicándolo de atrás hacia enfrente para asegurarnos de cubrir bien la raíz del pelo con el producto para que tenga fuerza pues desde la base del cabello y no estés batallando pues más adelante con la fijación y de esa forma también haces que tu cabello no sea tan pesado en la parte de arriba lo cual hace más fácil tener volumen después aplicamos una o dos yemitas más pero ahora cubriendo el cabello de lado y de enfrente aquí tu cabello va a ser un poquito más difícil de manejar porque el producto ya empezó a actuar pero con movimientos suaves puedes acomodarlo y obtener el mejor estilo de tu vida la verdad es que este peinado me gusta bastante pero no lo hago tan seguido casi siempre también hago una variación de este peinado que es tirar mi cabello para atrás pero también para el lado y eso hace que se vea un poquito diferente también ahora pasando al segundo peinado ahora el segundo peinado lo vamos a empezar de la misma forma vamos a salir de bañarnos y nos vamos a secar el cabello con una toalla hasta que quede un poquito húmedo después igual aplicamos el spray preestilizador y secamos nuestro cabello obviamente dándole forma no más que como ahora el peinado va a ser un poquito distinto asegúrense de que la forma realmente haga el énfasis en que el cabello se vaya para el lado este peinado definitivamente es un poquito más fácil de alcanzar porque requiere menos fijación y como en sí el corte de cabello está más que nada hecho para este tipo de peinados es más fácil entonces aquí nomás me estoy asegurando bien bien de con el cepillo darle forma al cabello e intentar sacar el máximo volumen posible después de estar un buen rato con la secadora igual cambiamos de ajuste a temperatura fría y le seguimos dando al cabello un poquito más hasta que ya sentamos que esté seco seco una vez seco aquí me gusta igual aplicar una yemita de dedo por atrás del cabello y luego solamente aplico una y media más si acaso o una porque en este tipo de peinados me gusta tener un poquito más de movimiento me gusta poder pasar mis manos por el cabello y reacomodarlo con mucha más facilidad este peinado igual lo puedes limpiar un poquito más agregando un poquito más de producto y definitivamente la fijación va a subir este como se dieron cuenta más que nada es como mi peinado de diario no sé por qué llevo tanto tiempo haciéndolo que me gusta tanto ya pronto lo voy a cambiar un poquito pero pues sí este es más que nada mi peinado de diario para el último peinado como se está dando cuenta en pantalla vamos a empezar con el cabello completamente seco no estoy diciendo que este peinado no se pueda hacer con el cabello húmedo simplemente es mi preferencia empezar con el cabello seco ahora no vamos a usar una secadora tampoco porque el chiste de la demostración es no más hacerlo con un peine y una pomada o un cepillo y una pomada lo que sea entonces vamos a empezar a primero distribuir bien el producto por el cabello para eso queremos usar una pomada de fijación media o alta con algo de brillo simplemente porque complementa un poquito mejor el peinado una vez que empezamos a aplicar el producto tenemos que tener en mente qué tipo de fijación queremos obtener porque una pomada varía mucho puedes tener un peinado que no se va a mover durante todo el día o puedes tener un peinado que puede tener un poquito de movimiento y lo puedes reacomodar sin problema durante el día en esta ocasión queremos alcanzar un peinado con una fijación un poquito alta entonces nos vamos a asegurar de atacar y de llenar bien bien el cabello de producto una vez que ya veamos que tenemos suficiente producto en el cabello vamos a empezar a usar el cepillo para distribuirlo bien bien y vamos a empezar a tirar para atrás todo el cabello una vez que sintamos que el producto ya está distribuido y que nuestro cabello está para atrás podemos empezar a darle forma al peinado en esta ocasión por ejemplo yo lo que quiero hacer es como un tipo pompadur entonces voy a empezar a tirar mi cabello para el lado y le vamos a empezar a dar un poquito de volumen tomando en cuenta la forma porque algo curado de esto es que en sí el volumen y la fijación vienen directamente de la fuerza bruta del producto entonces si aplicas una pomada de fijación alta puedes obtener muy buen volumen que es lo que queremos hacer hoy también un peinado un poquito limpio a diferencia del peinado pasado aunque estamos viendo que son bastante similares este peinado en sí lleva mucho más brillo, líneas más definidas y menos textura y por último se dieron cuenta de que este peinado es un poquito más formal porque este es el que yo uso cuando vaya a una boda o a un evento que requiere un poquito más de formalidad amigos espero que les haya gustado el video simplemente son tres peinados sencillos que ustedes pueden hacer usando este corte o un corte similar no tiene por qué ser exactamente igual pero pues para que se den cuenta la próxima vez que vayan a la barbería piensen en un corte que realmente pueda ser versátil y les pueda dar diferentes resultados obviamente también tiene mucho que ver el tipo de producto que usemos y en sí el proceso del peinado cualquier duda o comentario ya saben que aquí abajo los leo e intento responder la mayoría de estos así que no duden en decirme si quieren que les haga un video o simplemente algún comentario respecto a este espero que tengan un bonito día y muchísimas gracias por ver el video nos vemos en el siguiente adiós gracias gracias